A nuestra generación nos han criado con unos ideales de pareja no acordes con la vida que nos ha tocado vivir. Nosotros no somos como nuestros padres y sufrimos cuando vemos con frustración como nuestras relaciones son defectuosas y no encontramos el modo de arreglar esas diferencias. Antes todo estaba establecido, pareja, trabajo, matrimonio, hijos. La rutina en nuestras vidas era el último escalón. Nosotros hemos intentado hacer desaparecer esa rutina, todo tiene que ser una aventura constante y cuando no es así nos empezamos a odiar mutuamente, nos vemos todos los fallos del otro, creamos fallos nuevos. Es una reacción a la disconformidad, porque no hemos aprendido a vivir con nosotros mismos primero o porque estamos tan a gusto solos que no necesitamos a nadie más para ser felices. Creo que es una evolución positiva en el ser humano como persona individual, pero esto hace que dejemos de relacionarnos entre nosotros o que no sepamos muy bien cómo lograrlo. Esto es una reflexión que tuve cuando terminé de leer la primera novela de Zahara, Trabajo, piso pareja, de la que os vengo a hablar hoy. Antes de nada deciros que yo soy muy muy fan de Zahara desde antes de que sacase su primer disco. Recuerdo que por el 2008-2009 una amiga me pasó un enlace de YouTube de una de sus canciones. Ella tenía varios temas subidos en YouTube antes de sacar el primer disco y yo me los escuchaba una y otra vez. En 2009 vino a dar un concierto a la sala Portakaeli de Valladolid y me fui con esta amiga y con otro amigo a ver el concierto. Fue una noche genial, siempre la recordaré con mucho cariño. Conocimos a ella y a la banda y pues no sé cómo al final terminamos con ellos tomando algo en la terraza del bar y fue un día genial. Desde entonces me he comprado todos sus discos, las sigo, he ido a otro concierto suyo a Barcelona y creo que ahora mismo es mi cantante favorita española. Así que cuando me enteré de que sacaba su primera novela pues no dudé en ir a comprarla. Y realmente no me ha decepcionado en absoluto. Creo que esta historia es 100% Zahara y me encanta. ¿De qué trata esta novela? Pues esta novela nos habla de las relaciones de pareja que está nuestra generación. Si rondas entre los 20 o 30 años te sentirás muy identificado con muchas de las cosas de las que se hablan en este libro. Las relaciones de pareja que nos ha tocado vivir en este siglo XXI y que son muy diferentes a las que tuvieron que vivir nuestros padres en su época. Os voy a leer la sinopsis para presentaros un poco a los personajes. Clarisa, con 30 años, pertenece a esa generación a la que se le prometieron todo y a quienes la crisis les negó la mayoría. Estudió mucho pero le ha servido para poco. Trabajo en un peculiar negocio, el canal de Youtube de su madre, famosa por su terapia vital vegana y yogui. Marco, introvertido y metódico, es guionista en un programa de televisión, pero su gran sueño es ser escritor. Su novela está a punto de salir a la luz y apunta a éxito. Un 31 de diciembre sus mundos chocan, literalmente, en la San Silvestre Vallecana, con un montón de corredores disfrazados de bailarinas y Papá Noel como testigos. Ambos se enamorarán de lo que les separa, él del caos de Clarisa, ella de la misteriosa personalidad de Marco. Pero, ¿qué sucede después de Dien, cuando las cortinas se cierran y suena el despertador? ¿Cómo sobrevive el amor después de las legañas y de los llego tarde a casa? ¿Qué pasa cuando decirte quiero acaba siendo una rutina? Aunque al principio, cuando lees la sinopsis puede parecer un argumento típico, es verdad que yo este tipo de novelas no suelo leerlas, pero la verdad es que la he encontrado muy auténtica. Creo que los personajes están muy bien creados, muy bien perfilados, con sus fallos y sus virtudes. No son para nada personajes planos, tienen su propia personalidad. Lo bueno de esta novela es que se divide en tres partes, trabajo, piso, pareja. Y en cada parte los capítulos se van intercalando y la voz va cambiando. Primero la ella, luego él, así se van intercalando. Entonces, está genial porque podemos saber los puntos de vista de los dos personajes y es algo que le da mucho más profundidad a la historia. Una de las cosas que más me gusta del estilo de Zahara, creo que al igual que cuando escribe sus canciones o cuando hace los monólogos entre canciones y canciones, sus conciertos, tiene una voz propia, juega mucho con la ironía y con el sarcasmo y eso lo plasma muy bien en la novela. Y aparte creo que tiene momentos también muy poéticos, como puede conseguir sacar poesía de una cosa banal y rutinaria y ella lo consigue. La novela está plagada de referencias culturales, de títulos de canciones, de series, de películas. Me encantan este tipo de cosas cuando ocurren en las novelas, sobre todo con las canciones. Cada vez que he nombrado una canción yo la buscaba y me la escuchaba y eso como que te hace entrar más en la historia y es muy genial. Recomiendo mucho esta novela, sobre todo ya os digo si tenéis entre 20 y 30 años, creo que con un personaje u otro os vais a sentir muy identificados con muchas cosas que cuenta del día a día, de rutina, de situaciones. Y bueno, la verdad es que he subrayado bastantes cosas del libro, pero os voy a leer unos cuantos puntos para que entendáis un poco más de lo que os he querido hablar. Me ha gustado mucho, no sé si lo habrá hecho consciente o inconscientemente, pero la protagonista tenía bastante voz feminista y había partes en su reflexión muy reivindicativas y es algo que me ha gustado mucho. ¿Estás sola? Me sueltó un tío de metro noventa, fuerte, con barba de dos días y chaqueta de cuero. No, tú estás solo, yo solo estoy esperando. Esperando sola, qué manía con que estoy sola. Vuelvo caminando a casa, son las tres y media y Madrid ha decidido que es el último día en la tierra y que hay que aprovecharlo. Me cruzo con tres borrachos que me sueltan alguna burrada y a los que ignoro. Cuatro manzanazos antes de casa, ya llevo las llaves en la mano. ¿Yo? Yo no quiero tener hijos, claro que no. Bueno, no lo sé. O sea, ahora sé que nunca quiero tener hijos, pero no sé si me levantaré una mañana y diré que quiero tener uno o cinco. El no deseo de ser madre es tan poderoso como el de serlo, pero creo que una no expresa de lo que su yo de ayer piensa y tengo derecho a cambiar de opinión tantas veces como crea conveniente, aunque por ahora no lo he hecho. Una buena barriga de casi siete meses, ella sabría decirte cuántas semanas, que te hace tocar para que empatices con ella y con el ente, porque no quiere saber el sexo hasta que nazca, porque no quiere regalos azules o rosas, porque será un bebé, no matter what y no quieren que le sexualicen antes de tiempo. Estoy de acuerdo, llamarlo ente me parece perfecto. Él no tiene rastros de sudor por la cara, sonríe apaciblemente, está nervioso, pero transmite cierta tranquilidad y yo no paro de pensar en lo injusta que es la vida. Mi amiga es quien está ahí dentro abierta de piernas, con su ombligo salido, sus tobillos del tamaño de dos centros de mesa, con su pelo de no sé cuántos días sin lavar, con su coño listo para ser toqueteado, cortado y suturado, para emanar a un ser que seguramente acabe diciendo que quiere más a su padre cuando le hagan elegir. Puto milagro de la vida. Jamás vamos a volver a encontrarnos, jamás de los jamases. Y aunque seguro que hay una persona en el mundo capaz de calcular cuántas posibilidades tenemos de coincidir en espacio y tiempo, lo más seguro es que yo esté muy lejos de esa persona. Una persona de esas que sabe que si en una sala hay 23 personas, la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día es de más del 50%. Qué puta locura saber eso. Yo ni siquiera puedo calcular la probabilidad de encontrar a la persona que calcule las posibilidades de encontrarme con Marco. Y aunque, imaginemos, la persona en el mundo capaz de calcular probabilidades sea mi vecino y me cruzara con él ahora mismo y hablásemos sobre, qué casualidad, y él dijera, hay un 27% de posibilidades de que nos encontremos cada día y yo le dijera, ¿y cuántas de volver a encontrarme con Marco teniendo en cuenta que él vive en el punto A y yo en el punto B y él dijera? Tendría que analizar la superficie de Madrid, su población y densidad y saber vuestras costumbres, porque según el día la probabilidad sería distinta. Yo le interrumpiría sacudiéndole por los hombros gritando, ¿pero qué coño significa todo esto? Entonces él me contestaría que hay que ajustar las variables lo máximo posible. Pero que en cualquier caso, la probabilidad sería pequeñísima. Difícilmente superior al 0,005%. ¡No! Plano cenital, mirando al cielo, alza mis puñitos, grito. Y he aquí el origen de todos los males del ser humano. Su obsesión con la puta casualidad, la respuesta a por qué somos como somos. Esa coincidencia que parece tan improbable y que por ello mismo parece mágica y epifánica. Como si hubiera cierta conexión, como si evidenciara una unión entre dos personas por un hilo que los comunica. Nos obsesionamos por creer que las coincidencias son algo más, cuando simplemente nos damos cuenta de ellas porque estamos mirando cuando suceden. No pensamos en las veces en las que el azar no ha estado de nuestro lado. Por supuesto, mi cerebro no está prestando atención a esa reflexión. Sigue hablándome sobre lo que debería hacer. Sé que tengo que ser claro con ella, tengo que hacerle daño para que pueda odiarme y que así pueda empezar a querer a alguien que no sea yo. Tengo que romperle el corazón, sacárselo, tengo que aniquilarlo, demolerlo de tal manera que no pueda coserse, que no pueda aferrarse a la mitad latente. Reventarlo hasta que no quede más que picadillo de válvulas y ventrículos. Nada que pueda volver a tener pulso en una temporada. Hago pantallazo. Se lo envío a Claudia. Mi vida entera pasa por delante de mis ojos cuando creo que se lo he enviado a él. No, Claudia, ok, contraataco. Pasamos la mañana sin hablar. No parece que él se haya dado cuenta de nada. Aislado en su máquina del tiempo y del espacio viaja a otra realidad a la que no tengo acceso. A veces pienso en la tristeza de no tener a nadie más preocupado por mí, pero luego me doy cuenta de que lo que me da pena es no ser una persona que sea pene por no tener más amigos. Me pongo mi escafandra, cierro los visores, conecto el suministro de oxígeno del traje, gravito sobre mis escombros. Y me desnuda con una delicadeza exquisita. Y bajo la ropa mi corteza es naturalita. Y con cada beso mi piel de vidrio se estremece y allí mismo en el sofá en el que hicimos el amor por primera vez, vuelve a hacerlo, muy lento, sin apenas moverse, sin dejar de mirarme. Y soy cada vez más sedosa y puedo dejarme ir en sus brazos y soy algodón de azúcar que se deshace. Pasamos de ser niños de goma ancianos de vidrio. En el transcurrido de nuestra vida vemos nuestros órganos cristalizar, algunos más rápido que otros. Corazones de invierno perpetuamente congelados. Las caídas son más profundas, siempre desde más altura. Los golpes más fuertes. Y hay pedazos de nosotros que no vuelven a soldarse jamás. Todo lo que nos rodea es perecedero y eso me lleva a una pregunta inevitable. ¿Es esto lo que quiero conservar? ¿Es esto que tengo lo mejor que he podido conseguir? ¿Es esto que vivo lo que imaginaba que sería mi vida? Antes de que se me olvide, porque este vídeo lo he grabado dos veces ya y ayer tuve un problema con la cámara y se me cortó. Bueno, el caso es que he decidido grabarlo otra vez hoy. Y ayer se me olvidó dar un detalle muy importante para mí, personal, que me ha hecho empatizar mucho con la novela, muy curioso. Y se me olvidó decirlo y ahora casi se me olvida otra vez. El caso es que la novela está contada, transcurre la mayoría de tiempo en Madrid. Pero los padres de la protagonista son de Villanova y la Gertrú, Barcelona, que es donde estoy yo ahora mismo aquí grabando esto. Yo vivo en Villanova. Y fue una situación muy graciosa. Pues mientras estaba leyendo que nombrase en Villanova y de hecho la protagonista va un par de veces al pueblo a ver a sus padres y va a un bar, el Bar Italia, que es un bar al que suelo ir yo. Y fue así como, no sé, más real todavía. Fue muy guay. Bueno, era solo una pequeña letrota. Y bueno, espero que os haya gustado la reseña. Si la habéis leído me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido. Y si no, pues espero que os hayan entrado ganas de leerlo. Os lo recomiendo mucho. Un beso. Adiós.